Música Soy Estefanny Francis, bienvenidos a mi canal y este es un nuevo vlog Y el día de hoy me vine a Guayabamba, un lugar que está súper cerca de Quito Se podría decir que en bus más o menos como 35 minutos y si vienen en carro particular o moto 25 minutos ya están aquí en Guayabamba Y a pesar de que Guayabamba es una ciudad pequeña, sé que podemos descubrir cosas interesantes aquí en este lugar Así que quédate conmigo en este video para que descubramos juntos lugares interesantes de aquí de Guayabamba Por cierto, si no te has suscrito a este canal, te invito en este momento a hacerlo No te cuesta nada, es totalmente gratis Solo dale clic en el botoncito de abajo y apóyame Música Como les dije, Guayabamba es una ciudad bastante pequeña Y desde la entrada de Guayabamba a solo 5 minutos ya estamos aquí en el zoológico Que es el atractivo principal o por el que más visitantes recibe esta pequeña ciudad Bueno, ya va, creo, o sea para mí este es el principal atractivo o por lo que más visitan Guayabamba No sé si estoy equivocada, déjenme en los comentarios y háganme saber Instruyanme de cuáles, o sea por qué visitan más aquí Guayabamba Si no es el número 1, puede que ser el número 2 Bueno, ahorita vamos a ingresar hasta la entrada para mostrarles y darles la información completa De cuánto están los precios y actualizadas Porque yo vine hace muchos años y no hice video Pero tengo pendiente ese videito por aquí para ver cómo está esto actualmente Vamos a entrar solamente para mostrarles así rapidín qué es lo que es lo que es Ya acabo de averiguar en la boletería la información que se las voy a transmitir aquí en vivo y en directo Las entradas de adultos cuestan 7 dólares De niños de 3 a 11 años cuestan 5 dólares Y para los adultos mayores o abuelitos, los viejitos de la casa cuestan 3,50 Es importante no traer mascotas porque se lo van a devorar los otros animales No mentira, no, no, no se pueden traer mascotas porque esto es un zoológico Obviamente es sentido común Y pueden venir solo de martes a domingo porque los lunes es día de descanso Ahora tengo dudas de si los lunes esos animalitos son alimentados O si simplemente trabajan los que alimentan a los animales No sé, me genero dudas Y bueno, como toda ciudad tiene su plaza Esta es la plaza de Guayabamba Y de fondo tenemos la iglesia También se ve pequeña pero está bastante bonita Y alrededor de la plaza es full comercio De hecho, desde que nos vinimos del zoológico O sea que salimos ya como en la vía principal Todo, absolutamente todo ese camino, ese trayecto hasta aquí Es puro comercio Pueden conseguir absolutamente todo lo que ustedes quieran comprar o adquirir O sea, no tienen que ni siquiera preocuparse por eso Porque en cualquier esquina hay un banco, un cajero Comida Full, 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 full comercio O sea, me sorprendió bastante eso Porque es como que esto es todo un centro, por decirlo así Lo que sí estoy notando es que a pesar de que hoy es jueves Es un día de semana Es bastante movido O sea, en general las calles con carros o los comercios Me imagino los fines de semana debe ser muchísimo más Pero hay veces que uno va a lugares que son como un poquito alejados O un poquito pequeños Y cuando es día de semana es súper desolado O sea, para decirse que, bueno, pues se nota que es día de semana Aquí prácticamente parece un fin de semana En este momento, en esta plaza, los únicos que estamos somos nosotros Porque estamos grabando, resguardándonos de un árbol aquí Que nos tape de la lluvia Porque nos agarró la lluvia Y por supuesto nadie más va a estar sentado mojándose Todo el mundo se fue Y también esta plaza central de Guayabamba Tiene sus letras para tomarse sus lindas fotos Y bueno, ya que les mostré este lugar Veamos a dónde más podemos ir Y llegamos al Pisque Adventure Park Que desde la plaza central hasta aquí Se hicieron solo 10 minutos Miren lo cerca que está todo, absolutamente todo Aquí en Guayabamba Y bueno, ya después de buscar información Nos dijeron que en este lugar solo hay 4 atracciones Y un sendero Que para el sendero solo pagan 2 dólares Y es bastante larguito Vamos a hacer ese en este momento Y ya les voy a ir explicando Cuáles son las atracciones que tienen aquí en este lugar Pero antes de comenzar el sendero que queda hacia allá Apenas entramos está esta atracción Que es el columpio gigante Tiene dos niveles Uno de 3 metros y el otro de 5 metros Pero miren esto O sea, es un columpio gigante literal Desde allá se lanzan Y vamos a dar hacia allá Que si lo vemos desde este ángulo Da miedo Porque desde allá podemos ver el río Bueno, por acá está un puente y todo esto Pero créanme que esto es precipicio Y el valor de esta atracción es de 5 dólares Y ahora sí comenzamos el sendero Por este lado hay graditas Con estas piedras como para que uno no se resbale tanto Está bastante acondicionado para que se pueda caminar con tranquilidad y seguridad Enseguida que bajamos las escaleras Enseguida que bajamos las escaleras está la segunda atracción que nos encontramos en este lugar Que viene siendo el canopy o tirolesa Se lanzan desde aquí hasta allá Siendo sincero, sí está bastante largo O sea, se ve largo el trayecto Pero no da miedo Por lo menos desde este ángulo o viéndolo desde aquí No me parece que es algo que dé miedo Y aquí tenemos las restricciones para montarse en esta atracción Mujeres embarazadas, personas con problemas cardíacos Y por supuesto con los efectos del alcohol No se pueden ingresar en esta atracción Y esta también cuesta 5 dólares Y todo está súper cerca aquí en este sendero Esta es otra de las atracciones que ofrecen en este lugar Que vendría siendo el puente colgante Como pueden ver, tiene como las maderitas Pero hay partes en las que no están las maderas Y están hechas así a propósito Para que pueda tener ese efecto extremo o de miedo Que también nos explicó el señor Que cuando pasamos por aquí Ellos mueven el puente a propósito Para que genere como que esa adrenalina Por supuesto, todos los que pasan por este puente Van con su arnés Y van con sus medidas de seguridad Y con las indicaciones que él Obviamente da antes de comenzar a caminar O sea, creo que ese ha sido como más miedito Porque pensándolo aquí Yo caminando por esa parte que está O sea, se ve absolutamente todo para abajo Eso sí debe dar miedito Pero es ese miedito que divierte Un miedito divertido Y el paso por este puente también cuesta 5 dólares Y llegamos a la cuarta y última atracción De este recorrido de aquí Que es el que más me llama la atención Es algo que quiero decir mucho, mucho, mucho Es la bicicleta colgante Son dos bicicletas que van ahí En parejita Eso está bien muy divertido Aunque por supuesto también debe generar ese miedito Porque miren cómo se ve eso para acá El precipicio Hacia allá, hacia abajo Pero de todas maneras Es algo que me llama mucho la atención Desde siempre Que he visto como que videos O lugares Viajes Paseos en bicicleta Colgante Va colgado desde la parte de acá de arriba Y abajo va la ruedita El precio de esta atracción Es de 10 dólares por persona Y bueno Hoy creo que no me voy a montar En ninguna atracción Porque el día no se presta O sea, está lloviendo Y creo que ya eso hace como un poquito Como incómodo el paseo No sé No sé En mi punto personal No me gustaría hacerlo Cuando esas cosas están como mojadas O no sé Prefiero un día bien cálido Y bien soleado Para hacer este tipo de actividades No sé Qué piensan ustedes Déjenme en los comentarios Si les gusta hacer estas actividades Con lluvia o solazo Bien Seguimos caminando por este sendero Y de fondo se escucha Solo el sonido del río Que tenemos acá Al ladito Que es el río El Pisque Y como está lloviendo Por supuesto El sonido es mucho más fuerte Y eso hace que No sé Como que nos relajemos un poco Porque a mí siempre me ha gustado El sonido de la naturaleza Sea de río O sea de mar Es un sonido que Siempre como que Te desconecta Dato que no conocían sobre mí Es que me gusta tanto El sonido del río O el sonido del agua Mejor dicho Que pongo para dormir Sonidos de ríos Para poder como que Conciliar mejor el sueño Y dormir mucho más a gusto Y aquí es donde llega de nuevo Las bicicletas Pero de aquí Le viran Y se regresa Hasta el otro punto Que ya les había mostrado Y el horario de trabajo De este lugar Es de sábados Domingos Y feriados De 9 de la mañana A 6 de la tarde Y en días de semana Preferiblemente Que contacten por las redes sociales Para asegurarse De que sí estén abiertos Hoy nosotros corrimos Con suerte Porque no es un fin de semana Pero sin embargo Nos atendieron Este lugar de aquí Por supuesto que me encantó Está súper recomendado Porque la van a pasar Súper bien Así que si quieren hacer Algo diferente Cerca de Quito O aquí en Guayabamba Esta es una buena opción Y ahora estamos En el último lugar Que vamos a visitar En este video Que es Aqua River Park Que en esta ocasión No les puedo mostrar mucho Por políticas de la empresa Que sinceramente Han cambiado increíble O sea Este lugar Nosotros lo visitamos Hace unos años atrás Que por supuesto Hice un video Que les voy a dejar Por aquí el enlace Y pueden ver todo lo que consiguen O conseguíamos en aquel momento Porque creo que Por ahora Esto está tan cambiado Que vale la pena De volver a venir Así que nada Solo les voy a mostrar Este lugar Al que pueden venir Y visitar en Guayabamba Y las entradas Son de 12 dólares adultos Los niños De 2 a 10 años Pagan 6 dólares Y los niños A partir de los 10 años Pagan como un adulto más Y el horario de trabajo De este lugar Es de miércoles A domingos Y feriados De 9 de la mañana A 5 de la tarde Y por aquí Les voy a dejar Algunos videos De mi visita anterior Para que vean Que aquí se pasa Increíble Y es solo diversión Vepana que Guayabamba es lo máximo Y ya que estoy aquí Y aquí en Guayabamba No voy a desaprovechar Para llevarme Unos aguacatillos Todo esto Por 3 dólares Y bueno Después de recorrer Gran parte de Guayabamba Acá me despido Eso ha sido todo Por este video Gracias por verlo No se olviden Suscribir Darle like Y dejarme Muchos comentarios Amor Nos vemos En un próximo video Que me caigo Pero donde ¿Qué es lo que voy a decir? Llegamos Al Las entradas Me da asco Estas Ir Llegamos